Llegaron los autistas, bebé Dime, mamá Dime, mamá Buen clip, buen clip No, lo de los warnings Esto es lo último que os cuento No me coge el otro día en la cama la vecina Y me dice, ven pa'ca Que ya llevas cuatro warnings Me dice ¿What? A que la cogí yo La tiré en la cama Con cariño En un plan mal rollo Y dije, aquí los warnings los pongo yo Flipimpame un warning, por favor Oh, flipimpame un warning Por favor, por favor, he sido un No he cubierto largas, no he cubierto largas Ponme un warning, por favor Exacto Y esta es Lely la borracha Que bueno, no sé... Vegetta ha dicho mi nombre por tercera vez Es oficialmente mi novia Yo cuando veo mi Johaner Never let me go Fuck you Never let me go A las tres se va pa' beauty A las cuatro va pa' maol A eso de las cinco estas a vapor Hizo las boobies Hizo las boobies y el booty Bisi De Cristian Dior Activa a todos sus amigos Con un col La bebesita bebe Bebe lén y bebe whisky Fumo marihuana y también Cemente piqui Senta palacona frikitona Friki friki Es media salvaje Ella es adicta a mi tiki Yiii Prefería no haber visto esto Prefería no haber visto esto Yo te lo veo al pas A ver Ah ya lo digo Hace el simp Que si no me piro Hace el simp Que si no me piro Hace el simp Al canal de IlloJuan y me suscribo No I'm rich Como Robert Guido Tú eras mi Scarlett y ahora estoy perdido Estoy escuchado ya Hay algo que le gusten a Ibai Hay algo que le gusten más a Ibai Que las canciones que hace la comunidad De mariconos autistas y rojos Que no escuche Guismi de Koum eh Por favor No la hagas llegar Guismi de Koum Que no la escuche tío Es Fernanfloo ¿Por qué Fernanfloo tiene el cráneo blanco tío? Yo en los pelos Es literalmente el cráneo esto eh ¿Qué le pasa? Le está dando un ataque de Venezuela El Emerson y Juan Yo cuando empecé a verlo Ya su forma de De ser Es que Es que Es que difícil Porque es como Es imbécil Que cojones Ok Eliminial City Dice En Lisboa La historia es nuestra Ganamos La Champions otra vez ahí Y luego Serra Que decía que el Madrid ¿Qué es esta tío? La Champions otra vez ¿Qué es esta tío? ¿Qué es esta tío? Que tiene Mi hijo de 14 años Se puede poner a jugar a un juego Y seguramente que tiene más seguidores que él Seguramente juegue mejor también Seguramente juegue mejor No sé de quién está hablando Pero toda la razón Streaming con la madre del robot de palabra ¿Qué está haciendo el maricón hace? Está con su madre de verdad El robot de maricón Ahora empieza ¿Le está poniendo mamas huevos a su madre? ¿Le está poniendo mamas huevos a su madre? ¿Le está poniendo mamas huevos a su madre? ¿Hay que quitarle a las subs al robot maricón? ¿Hay que quitarle a las subs al robot maricón? ¿Hay que quitarle a las subs al robot maricón? ¿Va? Ahora aprovecha ahora y di tu mensaje Que lo tienes ahí preparado Suscribiros con Twitch Prime Chavala ¿Debería hacer un streaming con mi madre? No, no creo que no Creo que sería buena idea Pero escúchalo Le estás simpeando ¿Es que? Le estás simpeando Es de Ben Tío si el robot maricón puede hacerlo yo también ¿No? A ver que hacerle mamas Curiosidad ¡Si ha perdido! ¡Si ha perdido! ¡Si ha perdido! Señores Me acaba de dar un enfoque ¿Qué cojones tío? ¡Dios mío! ¿Pero cuánta gente me está siguiendo de repente? ¿A otra vez? ¡Madre mía! Ojalá tener esta cámara para hacer streaming Me encanta la resolución de esta cámara No es ironía ¿eh? De verdad Me gusta el toque vintage que tiene la cámara Es como una película snuf ¿Sabes lo que te digo? Y si mucha gente no entiende el rollo de Oslo Y se creen que las mujeres sin derechos es maricón etcétera No es un meme con... ¡Claro! 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 O sea hay gente que dice lo de... ¡Eh! ¡Maricón! O las mujeres no sé qué O sea Lo están haciendo como a broma Pero en realidad no Es como... Al final Acá han adoptando una actitud Para no sentirse No sé Tan... Miserables Acaban adoptando una actitud Un momento miserable Que responde con sus... Con los memesitos de mierda Que... Que lanzan ¿sabes? Y a mí... A mí me gusta El humor que hace Oslo Pero creo que... Es peligroso Estando como está internet Mucha gente no... No sé tío Not facts Not facts De hecho not facts Entiendo lo que dice Pero not facts Este es mi criterio ¿de acuerdo? Al margen de lo que yo opine Política, socialmente Las cosas que comparto son las que más ven gracia Fin, punto y final Ese es el criterio Ese es el criterio Si me hace gracia Sirve Y si no me hace gracia No sirve Va como... Va como otro rasero completamente diferente a... Ideología A temas serios Lo que realmente... Lo que realmente pienso Es o gracioso o no gracioso Ya está, no hay más Y muchas veces algo es gracioso Simplemente por el factor shock O por el factor... Entre muchas comillas Es gracioso porque está mal decirlo O es gracioso porque... Es gracioso porque... Oh... ¿Cómo has podido decir eso? Eso no es solo... Eso no es el 100% de la gracia Un chiste que se basa solo en decir algo fuerte No es gracioso de por sí ¿sabes? No me gusta... Considerar al chat menor esto que yo O no me... Desde luego lo que no me gusta Es entrar en un papel de... En un papel como de... No de profesor Pero como de intentar... Educar... Educar a la gente O intentar sentar un precedente O intentar decir... Eh... Lo que es... Lo que... Lo que está bien que te haga gracia Lo que está bien que no te haga gracia Porque sería tremendamente hipócrita por mi parte ¿Sabes lo que te digo? Yo comparto lo que me hace gracia a mí Y ya está Eso va en otro rasero completamente diferente A... A... A lo que pienso A yo que sé A ideología A cualquier otra cosa Son cosas completamente diferentes Sería súper hipócrita de mí Traer aquí y... Y tirar ciertos chistes fuera Porque está mal O porque me da miedo Lo que la gente piense por hacer ciertas bromas Cuando a mí Interiormente Y con mis amigos Me hacen gracia ¿Sabes lo que os digo? Y mucha gente que se dedica a esto No estará de acuerdo conmigo En que no debes tratar a tu audiencia Como... Como tu amigo No directamente de darla Como tu amigo Este tipo de confianza Pero si en un sentido de... Si en un sentido de... ¿Cómo decirlo tío? De no considerar a la gente Por seguirme a mí Que son más tontas que yo ¿Sabes? El Bill Bill es colega mío eh De coluña Vamos a limpiarle... Vamos a limpiarla al Bill Uff... 25 euros en verdad eh ¿Merece la pena la amistad? Si merece, si merece ¿Qué tal las cabras? Oslo La cara Germán, cabrón Hostia Eh, gracias tío Eh, muchas gracias por... Por las subs tío ¿Cómo sabes... ¿Cómo sabes que eres un buen amigo? Cuando das dinero A tus otros amigos No hay ningún... No hay ningún otro factor de la amistad El único factor de la amistad que cuentas Es regalarle dinero a tus amigos eh Es literalmente el único que cuentas Lo digo en serio